Hola, hola, ¿qué hacen? Por aquí Stephanie Lee, su shopinista para comprar, ganar y usar. Y en esta ocasión, como les prometí, les voy a estar compartiendo el hashtag Shopinista Tour desde el hospedaje en donde nos quedamos aquí en Orlando, Florida, porque tenemos una serie especial que se llama Shopinista por Disney. Así que hashtag Shopinista por Disney y les estamos consiguiendo un montón de tips, compartiéndoles un montón de secretitos para que ustedes puedan lograr sus vacaciones en el área de Orlando, Disneyland en California, los cruceros, en el hotel de Hawái. Les tenemos una guía gratuita, les tenemos una lista de cosas gratis que pueden conseguir en Disney o los alrededores. Entonces, les traemos también créditos para su hospedaje. Así que vamos a ver quién se está conectando por aquí conmigo. Repórtense, déjenme saber de dónde me están viendo. Hola, Cristian Raimundi TV desde Puerto Rico. Yo también te quiero mucho. Gracias siempre por tu apoyo, por tu cariño. Hola, Betsy. Hola, Yaritza. ¿Quieren ver dónde nos quedamos hoy? Sí o no, vamos a ver. Sí o no, contéstenme. Miren, 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 les voy a enseñar un poquito. Hola, desde Naranjito, Puerto Rico. Hola, Julie. Lisa. ¿Quieren ver, quieren ver? Vamos a ver qué me dice, qué me dice. ¿Qué dice el público? Como decía don Francisco. Vamos a ver. ¿Están listos para este Shopinista Tour? Rosniel Yaritza desde Orlando. Estamos aquí cerquita. Julie de Jacksonville, Florida también. María García. Ok, vamos allá. Primero, miren, entras aquí. Y ahí está mi Shopinista, Fabiola Lee, que está bien contenta. Enseñale, Fabi, miren. Aquí tenemos una área para entretenimiento, para trabajar, para sentarse. Aquí hay una venena. Ajá. Las cabezas, que hay unos platos aquí. Ajá, enseña, enseña, miren. Miren la cocina con su microondas. ¿Vieron? Miren aquí Fabiola enseñándoles. Hola. Por favor, compartan este video. Denle en share, share, share. Para que todos sus amigos vean y aprovechen este especial que les estamos haciendo. De la guía gratuita Shopinista por Disney. Lo que van a hacer para reclamarla es compartir este video. Para que tengan acceso a todos los tips, toda la información, todos los beneficios que les hemos conseguido. Y luego de compartirlo, van a visitar la shopinista.com diagonal Disney. Miren el área de sentarnos. Tiene su lamparita ahí. ¿Qué les parece? Y ahora, la tostadora, cuando ayer hicimos un pan y el pan se tostó como un Mickey. Ay, oigan, oigan, daré con la tostita a Fabi. Que la tostadora tuesta el pan con la forma de Mickey, ¿verdad? Sí. Y aquí hay una foto. Escucha, escucha. Aquí está el comedor. Ajá, miren qué lindo. Este, en verdad, no es de cristal. Ajá. Déjame escribirles aquí, compártelo. Aquí está la taza. Y vas a recibir también tu acceso a la guía gratuita y el crédito de 40 dólares para tu próximo hospedaje. En la shopinista.com diagonal Disney. La shopinista, denme un momento. Punto com diagonal Disney. Estamos haciendo este especial. Toda la semana, todo lo que queda de semana, les vamos a estar compartiendo muchísimos tips más. Ahora, Fabi, vamos a enseñarle el cuarto. Ok. Cuidado con la tacita, que no la vayas a romper. Déjala aquí. Ya nosotros nos quedamos aquí, ya nos vamos. Y vamos a ir a otro hospedaje para que ustedes lo vean también. Miren aquí el área. Miren la cama. Se puede mover la lámpara. Cuidado con suavecito. Ahí. Ahí está. ¿Vieron? Dejamos todo bonito como lo encontramos, limpio. Ahora el baño. Bien importante. Escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes se quieren hospedar en el área de Orlando, de Kissimmee, en California, alrededor del mundo, en cualquier parte, yo les puedo dar un crédito de 40 dólares por cada cuenta nueva que tengan. Así que si tienen diferentes correos electrónicos, tienen 40 dólares de crédito para su hospedaje. Quiere decir que si una noche cuesta 50 dólares, ustedes van a pagar la diferencia entre los taxes, etc. Pero van a tener 40 dólares gratis para su primera noche. Si a lo mejor ustedes van a pagar la diferencia entre los restaurantes, ustedes pueden pasarse el enlace, la chopinista.com, diagonal Disney, y cada uno reclama, redime su crédito de 40 dólares. Y así hacen un serrucho y el hospedaje, miren, les va a salir mucho mejor. ¿Ah? Así que compartan este video con sus amigos si están planificando unas vacaciones, una escapadita en la isla, en Puerto Rico, en Orlando, en Florida, en Estados Unidos, alrededor del mundo, para que puedan obtener su guía gratuita y el crédito de 40 dólares. Y ahora con ustedes, el baño. Esta huele a menta, esto no es babón. Ajá. Y este Mickey. Ajá. Y esta Mickey. ¡Uh, qué lindo! Mira el... Eje, miren, estamos bien temáticas, bien temáticas. Mira la bañera. La bañera, muy linda. Aquí está la foto de Mickey. Muy bien. Y el papá con la cara de Mickey. ¡Lindo! Gracias, Fabiola Lee, la mini shoppingista, por este tour. Miren, tiene su tabla de planchar, sus ganchos, su plancha, almohadas extras, sábanas, toallas extras. Miren. Así que este fue el shoppingista tour. Les voy a enseñar la parte de afuera para que vean. Vente, Fabiola. Recuerden que estamos haciendo esta serie toda la semana, así que cuando reclaman su acceso a la guía, van a estar recibiendo muchos tips para que sigan viendo todo y nos acompañen en este shoppingista tour. Miren, ya nos vamos. Y les vamos a enseñar ahora un poco de la parte de afuera. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿En dónde? Lachopinista.com diagonal Disney. Se los dejé aquí pinchadito. Miren por aquí. Deme un momento. Dame la mano, Fabiola. Ok. Ahora el puente. Mira el lago. El lago. Les vamos a enseñar aquí un poquito. Mira el lago. Toda la información que necesiten, dónde, cómo, cuándo, qué, etcétera, etcétera. Lachopinista.com diagonal Disney después que compartan el video. Comparte el video y le das click a lachopinista.com diagonal Disney. ¿Ok? Lo único que les pido a cambio, ¿verdad? Es que compartan este video. Miren el lago que tiene en la parte de atrás. Mira. Fabiola, vente, vente, vente. Quédate cerquita de mamá. Así que. Salud, mi amor. Salud. ¿Por qué? Porque ahí en lachopinista.com diagonal Disney les vamos a enviar todo lo que hemos encontrado en este Shopinista Tour por Disney y en otras, bueno, sí, por Disney, ya sea Orlando, Florida, California, el crucero, el hotel de Hawái, van a obtener un montón de video guías, créditos, les voy a compartir dónde consiguen las mejores compras, de todo, de todo para que ustedes sean, ¿verdad? Hagan sus tours por Disney como todas unas shopinistas ganadoras o shopinistas ganadores. Así que solamente compartan el video. Vengan a lachopinista.com diagonal Disney. Miren nuestra guaguita que yo se les había enseñado que si están en el área de Florida y necesitas comprar carro, también tenemos una guía para ayudarte a comprar carro. Shopinista para, miren, para carro, para casa, para todo tipo de compras, para tours, entretenimiento, de todo, miren. Esta es la guagua que tenemos acá en el área de Florida. Así que si necesitas comprar, no es para rentar, si necesitas comprar un carro nuevo, usado, por liste, podamos dar toda la información que necesites para que hagas una compra shoppingista, una compra ganadora, una mejor compra. Ahí está Fabi. Ok, allá está. Después se las enseñamos. Ponte el cinturón, mi amor. Ahora mismo la temperatura está, está fresco, pero hace calor. Así como media contraste. Miren por aquí. Hola, baby. Hola, saludos. Aquí están las shoppingistas. Mira, mira, mira. Esta es la guaguita. Así que ya ustedes saben, les ayudamos a visitar Disney, a comprar carro, de todo para todos, con todo. Y hospedaje de todo. Hospedaje de todo. Bueno, ¿tienen alguna duda? Antes de que nos vayamos, vamos a ver. Saben la dinámica. Compartir el video. Y le van a dar click a lachopinista.com.disney. Déjenme ponerlo otra vez en los comentarios. Para quienes no. Para quienes no pudieron, comparte el video. Veo. Y. Click. Y tienen que leer. Es bien importante que lean. Tengo personas que no están leyendo. Y las instrucciones ya se las di en el mensaje. Y me preguntan lo mismo que está escrito. Tienen que leer. Tienen que leer para que puedan aprovechar todas estas cosas de ser shoppingistas. Para esto hay que leer. No se puede hacer, ¿verdad? Con prisa. Así, como que sin mirar. A lo loco. Al garete. Hay que, tú sabes, como buenos estudiantes. Lachopinista.com.disney. Denle un momentito. A lo mejor está sobrecargado. Pero, escuchen lo que va a pasar. Ustedes, cuando compartan el video y le den click al enlace, les va a abrir un mensaje por Messenger. No es que va a abrir una página. Les va a enviar un mensaje por Messenger de Facebook. Vayan a su Messenger de Facebook y verifiquen que hayan recibido un mensaje de mi parte. Ay, Dios mío. Yo me puse delifte hoy. Las mías. Están sucias. Ay, Dios mío. Yo estuve haciendo este live todo el tiempo con las gafas sucias. Ok. Déjame probar. Dicen que no se puede. Tiene que ser que como todo el mundo está dando a la misma vez. Déjame ver. Mi amor, ¿me prestas el...? A veces pasa eso. Denle unos minutos. Dos, en lo que se baja la, ¿verdad? La intensidad del tráfico de personas que están al mismo tiempo. Yo no sé. Ah, la cartera. En el bolso Shopinista, ¿dónde está? ¿Está atrás? Eh, sí. Ok, por favor. Sorry. Denle un momentito. La Shopinista.com, diagonal Disney. No sale. Voy a verificarlo. Denme un momento. Tiene que ser porque como hay, miren. Hay más de 100 personas. Habían más de 200 personas que lo más probable hay como más de 100 dándole click al mismo tiempo. Y el sistema, como cuando todo el mundo llama. ¡Ay! Al mismo tiempo. Y sale ocupado. Pues eso mismo pasa. Denme un momento. ¿Dónde está mi celular? ¿Aquí, aquí? Ay, gracias. Porque siguen intentándolo. Sí, siguen intentándolo porque ese es el enlace. Le dan un momentito. Lo importante es que tienen el mensaje por Messenger. Exacto. Exacto. Les debe llegar un mensaje por Messenger. Voy a escribir aquí. La Shopinista.com, diagonal Disney. La Shopinista.com, diagonal Disney. Ah, sí. Ahora mismo miren cómo le sale. Denle un momentito. Ese es que está cargado. Ese es que está abrumado. Porque está todo el mundo conectándose. Denle unos minutitos. ¿Ok? Guarden el enlace. Guárdenlo. Y denle en cinco minutos. Porque estoy conectado ahora mismo en vivo. Reload page. Sí, eso es. Es como cuando todo el mundo llama a las líneas telefónicas al mismo tiempo. Que empieza a estar ocupado, ocupado, ocupado. Pues eso es. Que se pone así como. Todos quieren la... Sí, sí. Pero espero que la aprovechen. Que, verdad, que tengan un poquito de paciencia. Esto, verdad. Se lo hacemos con mucho amor y cariño. Así que... Es gratuito. Obviamente, lo único que yo les puedo, verdad, pedir a cambio es que compartan el contenido para que podamos seguir llegando a más personas. Este... Y así, obviamente, verdad. Este es nuestro trabajo y nos apoyamos y nos patrocinamos mutuamente. Win, 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 win. ¿Verdad? Así nos ganamos la vida. Ayudándolos a ustedes. Vamos a ver si ya sale. Déjame ver. No, todavía está cargada. Dele un momentito, ¿ok? Pendientes. Porque, este... Vamos a ir a un parque hoy. No les vamos a decir. Pendientes que ya mismo nos conectamos. Como en unas par de horitas. Así que, muchísimas gracias por conectarse. Recuerden, compartan el video. Y vayan al enlace. Dele unos minutitos. Lachopenista.com Diagonal Disney. Se los dejé en los comentarios, ¿ok? Cualquier cosita, me envían mensaje por mi messenger en el fanspage. Lachopenista, Stephanie Lee. Inviten a todos sus amigos. A ver si llegamos a... A verdad, a los 300 mil seguidores. Vamos a ver. A ver si nos ayudan con eso. Gracias un millón. Bye. Buen día. Dile bye. Bye. Buenos días, Lorena. Desde Los Ángeles, California. Dale. Bye. Ella también puede aprovechar también lo de... Sí, para Disneyland en California. Puedes aprovechar también porque la guía es de todo...